Como esta de limpio este camino, miren Ya sabes que a las bichas lo estuvieron barriando De gran nortazo fue el maíz que ha habido Es que la noche si estuvo fuerte Miren los palos, están aporreados Yo me tocó levantarme temprano porque tenía que ir a hacer masa Ay, no Ay, voy a ir Dos veces me he bañado hoy yo Un calor Péganme un enfoque ahí a la Arielita A ver si se acuerda la amiga Blanca Calles Todavía está Tópele, Kikito Quiero ver, mueva las pompas, mi amor Quiero ver ¿Cómo es la que baila, Arielita? ¿Cómo baila con las bichas? ¿Baila con las bichas? Saludito, dígale, sí Ahí la pueden hallar, cómo aparece la agenda ¿Qué hace Génesis ahí? ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí en YouTube? Ah, en los shorts de YouTube ¿Y cómo aparece? Génesis Mariana Génesis Mariana ¿Qué hace? No hay ni una nube por donde quiera que la buscan Eso indica norte y juego No hubieran visto mucho Dios, tristeza a la hora que yo venía en la mañanita a hacer masa Se hace un remolino aquí dentro de la colpazón para donde mi mami Ay, no La tristeza de la colpazón Por lo menos de nosotros no llega tanto así No hay ni una nube No hay ni una nube Qué bonito lo vio entonces No hay ni una nube No hay ni una nube Ahí están Una belleza ver a Don Juan Visita, miren Visita, miren Visita, ve ¿Ah? No sé, la visita Visita, miren No hay nada No hay nada El chucho está patas arriba Eso significa visita Venía a ver tampándole allá Tizones, al revés No se movan Ellos se están borcando vos ¿Eh? No sé cuando la gente se está Alguna espina O se está borcando Que van a poner tizones Pero es para que se vayan No sale el huevo La escoba se pone el tránsito Y a ver, ¿te cómo van a decir hoy? ¿Tarde le dio Bertita? Lo mismo casi Ah, pero toquen Lo que pasa es que ayer no se había bañado No, ayer todo el día No se baño Por eso No se baño Así estoy Sin encargarse Insista, perro Pero que anoche ha hecho un hortazo Ya cállese Si lo escapaba levantar Dije Don Juan Por allá dije que no se aguanta Por eso le quitó la lona Al carro allá arriba Por sonate Ajá Es que ya pega maduro No te pega maduro No te pega maduro Ahí dice que... Que allá en el pital está yendo hielito Capita de nieve Ahí siempre, siempre pega Es que esa parte... Es que esa parte... Es que esa parte más helada No se puede ir a conocer ahí Ruín, que es uno Sí, porque no tiene unos 500 dólares Como unos 500 dólares Que ahora se va Porque solo de transporte A lo menos cobran como unos 200 dólares Mami Es que está lejos Aún está lejos Y allá no sé si se paga por entrada Creo que por persona Pero la cabaña cuesta como... ¿Cuánto cuesta una cabaña? Si Pero... ¿Pero plan que tenemos ahí para el otro año? Ajá No, yo sí quisiera ir de veras Yo también Pero ahí se enferma uno al ir del frío Y... Pero es que a mí me llega el frío Esto es rico El helado y no cae nieve De hielo 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 Y en las hojas En los árboles Pero ahí es como de agua Es como de botella Es el sereno Demasiado Que la nieblina está Que belleza Que belleza Y entonces ¿Para dónde le damos? Ay Que démoslo aquí ¿Para dónde le damos? Ux Ux No le tocan a mi mamisita Si Mami Que bebo Bueno, así que pues Aún Humberto está más lista de salud Todavía mucha Pues Pero Ya la vemos más animadita Nosotros que ayer Tomé el Taminofen Tomé este Taksin Y todavía tengo un frasco Que compré que el diablo para la tos Si, pero así llévela La Taminofen Llévela Llévela cada Cada un cierto tiempo No le va a hacer reacción Asiva Pero le va a ayudar Pero si Pero viene solo tratamiento No uno de otro Porque lo que está Lo que está haciendo La gripe Si No Es que No No con una Que se tome Le va a quitar al instante Tiene que Pajar unos tres años Para la calentura Estas así Para la gripe Y para la tos Si Los malestares Quita Ah, pero esa es la Alcacente Que pelito más bello Algo alborotanito Cuando la peinaba Usted a la Mari Estaba chiquita Mi pelito era especial O sea Me acuerdo Que cuando la peinaba Como así Le hacía su colita Y esa vez Que se me corre Estaba chiquita La bichita El pelo suelto Andaba mami No, pero esa vez Que la logre cazar Del pelito Me acuerdo yo Vení para acá Porque puro chirimisquito Era la babusadita Si quita tantito Más grandecita Que esto estaba Y se me corre Alcanzar hasta allá Por aquellas ramplas Casi por donde La Roxana Casi por donde La Roxana Callate Poquitos le corriendo Así como le corriendo Yo me moría De la risa Y yo le decía Mariela Es que miren mi linda gente Uno que se le corran Sinceramente Más encachimba Y más duro Están los bichos Mariela paraste Ay pero el pelito Que si le asidia Y como pude La logre tantito Cazarte el pelo Ay guito Agarrando Con un chivillito Ay veníamos juntas Las dos Veníamos juntas Llorando Plática y plática Ajá No me acuerdo Cuando la que tenía Maña de seguirme Con gusanos Era la Lorena No podía Ya era un gusano La culeca Y Mariela Me dije Y cuando le llegaba Acerca Me lo enseñaba Salía Y salía Y la desgraciada Detrás de mí Hay unos volados Que son así Como que un gusano De eso Me engañaba De eso Me engañaba También Hay un sacate Que ha hecho un volado Así rojo Son verdes Ajá Hay unos verdes También Pues fue de la De las únicas veces Bertita Mi mami como le escapaba Lobertita Que la vez que se iba Envenenar Mami Pues me envenenote Pues voy a tomar Pesina Este me dijo Es que yo no sé Por qué eran tambos Y sabe por qué huevos Porque quería ir Donde mi tía Elida Mi tía Elida Era la Si? O Acosta Brava Yo no me acuerdo Yo no iba Yo no iba Pero yo Si yo lo de mi tía Elida Creo que quería ir No No Se enojó Pues si Porque yo no la dejé ir No le dije No vaya Oiga tía no me dejaba ir Pues entonces me dijo Me envenenó Pues envenenate Le puse cuidado Solo voy a ponerle el veneno Un ratito Vení y un cha Que barbaridad Que barbaridad A escoger pasadas Igual Igual a Dios en gloria Tenga tu papá Esa vez que Me dijo Ay usted me va a dejar sola Me dijo Iba a ir a comprar con la Mariela Salvador Y le daba bien bolos Me va a dejar sola Y quien conmigo Que no sé que Quien me va a dar comida Pero es que voy a ir Le dije yo puto Te voy a hacer Este evento Que vamos a ir a comprar Pues no me queda otra cosa Me dijo Que me vaya a hartar veneno De tal palo Tal astilla Pues vine y le dije Pues vaya a tomar Pues le dije yo Y iba adentro a la cocina Y ella la agarró para allá Y que cree que soy bruto pues Pues ya era de herencia De la Mariela Si cabalce Y que cree que soy bruto Dentro a la cocina de la herencia No, no tome Yo sabía que no lo hacían, no una vez, una vez sí lo iba a hacer, pero esa vez hasta lo boté porque yo... Ah, sí, esa vez él nos contaba, se ponía a contar. Pero ahí esos cinco, ahí sí estaba. No, bolos. Pero quizás andaba del goma. Y lo vi, oiga, no me los pollos, no me estamos en la olla. No, pájaro pasó. Este, pues lo vi yo, ¿verdad? Donde ya lo vi que ya estaba en la escalera como los graneros estaban adentro. Y donde él... No, venimos de ese sufuro, de ese puro malo. Y entonces, él la agarró, pero yo no creí que a eso iba. Porque no, ni lo habíamos perdido ni nada, no lo habíamos ganado. Cuando yo lo vi que se metió para adentro, pues entonces, ¿quién andaba perdido a la mente? El pobre. Y cuando lo voy viendo en la escalera, él que se lo iba a empinar. Así, ven, ya lo había destapado. El que se lo iba a empinar, cuando no me quedó más que San Pablo, un solo reempujó, un pelenquén, cayó en el piso. Diez días. Se lo empina, si yo lo alcanzo... Desde la escalera, se lo empapió. De ahí me lo aprié, de la escalera. Un solo reempujó otra vez y botó el veneno por allá. Nada que andarle hablando ni nada, un solo. No, yo no creí, porque si le hablaba, quizás se lo hubiera empinado más ligero. Pero no, ya le digo... Ahí es una acción inmediata que uno hace. Me quedó tres cosas más que dije yo, mejor. No creo que de este tomatón se mate, Diego. ¿Crees que cuando vengo me tienes un café preparado? Vas a trepan. Vas a trepan, rapidito. Ah, ah. Te la voy a, vos. Sí, va. ¿Cuántos minutos llevamos? No le metas los dedos en la boca. ¿Cuántos minutos llevamos? Llevamos diez minutos, cuarenta y seis segundos, así que vamos a despedirnos. Lamentablemente, pues Bertita no nos va a poder acompañar porque está un poquito mal de salud. Pero nosotros seguimos nuestro rumbo, nuestro camino. Aquí va a ir Jensi, Arielita, Cindy, Genesis, Jeremia, Mariela y yo. Y Bertita, pues hoy sí está un poquito más animadita para encender el juego y cosernos un cafecito. Así de que los vemos al próximo. ¿Va a haber café? Bien, Bertita. Para una tazadita le debo la madre nomás. No, 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 no. No, 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 no. Bien, ¿Vale? Más el cafecito, mía, bien. ¿A quién me vas a comprar el mejor? Ajá, así que los vemos, los vemos. Yo pensé que yo lo había esforzado.